Montenegro, este hombre que fue investigado en el país por tráfico de sustancias controladas, que ha tenido relación con altos jefes policiales y que luego fue extraditado a Brasil. Las últimas informaciones señalan que ha sido condenado en Brasil a 11 años y 8 meses por tráfico de sustancias controladas. El hecho de la cooperación internacional se ha requerido al país vecino de Brasil, a objeto de que lo certifiquen en esta situación, pero se tiene conocimiento que habría sido sentenciado ya 11 años y un poco más. Pedro Montenegro, investigador por el delito de narcotráfico y vinculado a jefes policiales y a altas autoridades del gobierno del expresidente Morales, fue extraditado el pasado 30 de noviembre del año 2019. Los procesos alternativos continúan, al margen de la situación jurídica allá y a la defensa del imputado también podrá hacer alerta a sus derechos. Y a las personas que estarían implicadas en el delito de tráfico, confabulación, asociación delictuosa, ya correspondería también presentar un requerimiento conclusivo contra ellos. Él es acusado de ver una tonelada de droga a Europa en el año 2015. Según informes policiales, estaba vinculado a grupos delictivos del Brasil y se movía en diferentes círculos de poder, tanto en la policía como en el Tribunal Departamental de Justicia. Se relacionan por el grado de parentesco, el grado de afinidad que tenían con el señor, cómo se movían en grandes círculos con el señor Montenegro, ya que el Montenegro acá en Santa Cruz se topaba, estaba con coroneles, siendo que tenía una orden de búsqueda a nivel internacional. Entonces estos ciudadanos también han sido investigados porque se encuentran flujos, flujos de llamadas, mensajes.